Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad de flora y fauna en el mundo. La magia de sus bosques, sus montañas, sus nevados, sus selvas, hacen parte de este programa. Así que los invito para que conozcan Colombia y para que sean unos viajeros como estilo, así como yo. ¡Suscríbete al canal!